La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo, violencia, sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder, y el derecho no prevalece porque limpio cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Yo levanto a los caldeos. Observen entre las naciones y miren. Quédense asombrados y atónitos. Porque yo haré en sus días algo que aún, si se los contara, no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos. Volarán como águilas que se asuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios esta su fuerza. ¿Por qué se ensañan los caldeos? ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver al agraviado. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? ¿Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ellas incrementa su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. El Ministerio de Curación Capítulo 43 Una experiencia de índole superior Andad siempre en la luz de Dios. Meditad día y noche en su carácter. Entonces veréis su belleza y os alegraréis en su bondad. Vuestro corazón brillará con un destello de su amor. Seréis levantados como si os llevaran brazos eternos. Con el poder y la luz que Dios os comunica, podéis comprender, abarcar y realizar más que lo que jamás os pareció posible. Estad en mí. Cristo nos ordena, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si estuvierais en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre, él os lo dé. Juan 15, 4 al 16. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3, 20. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que la recibe. Apocalipsis 2, 17. Al que hubiera vencido, le daré la estrella de la mañana, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Versículos 26 al 28, 3, 12. Una cosa hago. Aquel cuya confianza está en Dios podrá decir como dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Cualesquiera que sean los errores y fracasos de lo pasado, podemos con la ayuda de Dios sobreponernos a ellos. Con el apóstol podemos decir. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14.